Lo que he visto, por lo que se reflejó en el partido, creo que por juego Perú es superior. La única preocupación de esto es que si fuesen dos partidos, un partido de ida y vuelta, firmaría el 100% que Perú debería pasar. El gran problema es que es un solo partido y en un solo partido pueden pasar muchas cosas que varían la realidad del juego y a veces trae complicaciones hasta para los que son superiores. Sí va a ser un partido complicado porque igual ambos fueron equipos de alguna manera parejos, de alguna manera duros, pero yo creo que vuelvo a decir como juego, yo creo que Perú es superior a ambos. En un partido único puede pasar muchas cosas, donde se juega lo que has realizado durante cuatro años, puede ser para cualquiera en realidad. Como vuelvo a decir, pueden pasar muchas cosas, un error arbitral, una tarjeta amarilla, rojas, un autogol, cualquier cosa que varíe en el juego. Y eso ya cambia o varía en quien sea más o quien tenga mejor juego, ya eso es relativo. Esperemos que sea suficiente igual para que Perú pueda clasificar. Creo que Perú ha ido mejorando desde que empezó la seminatoria hasta la fecha y yo creo que es un Perú que le puede hacer frente a cualquiera. Porque la intensidad del día lunes yo me imagino que va a ser y debería ser totalmente diferente. Porque hay que ser realistas también con la intensidad del día del partido contra Nueva Zelanda. Tal vez no le alcance Perú, ¿no? Perú tiene que dar un poco más. Tiene con qué, ya lo ha demostrado y vuelvo a decir, en situaciones normales Perú debería quedarse con el partido porque en juego creo que es más que Australia. Yo creo que si Perú en algún momento va ganando el partido y ya tienes a dos que te pueden jugar de contención y de muy buena manera, si necesitas ser más defensivo. Yo sí creo que va a jugar Tapia, no creo que haya un cambio, conociendo a Gareca no creo que haga un cambio ahora después de jugar tantos partidos de eliminatoria con Tapia. Creo que eso no va a variar, ¿no? Ya Tapia y Otún serían, yo creo, los dos que van a jugar en el medio. Pero bueno, con Aquino definitivamente tienes un jugador de nivel, de gran nivel, que te puede ayudar, sumar en cualquier momento. Eso es muy positivo, sobre todo en esa zona del medio, ¿no? Es muy positivo.